Para hoy martes 11 de febrero, predominio de cielos despejados. Calima principalmente por la tarde. Las temperaturas registrarán pocos cambios, con máximas de 23 grados y mínimas de 16. El viento soplará del este a nordeste de flojo a moderado. Más intenso en el litoral o este en horas centrales del día. En el mar, nordeste fuerza 4 o 5. Marejada. La bajamar será a las 8 y 48 horas y a las 20 y 58. La preamar será a las 2 y 34 y a las 15.00. Para mañana miércoles día con intervalos nubosos y viento flojo.